El abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. No estoy diciendo mentiras, me consta. Entonces, cuando se pone de acuerdo a Humada, el empresario argentino que entregó dinero al maestro Bejarano y que salió en Televisa recibiendo el dinero, la grabación, la cinta, el video, lo vio primero Salinas. Y Salinas llamó a Diego y dijo, me gusta mucho, con esto vamos a ser minilla de peje. Y llaman a participar, bueno, interviene el Cisen, era secretario de Gobernación Krill, Fox presidente y en relación estrecha con Televisa. Echan a andar todos los videos. Nos enteramos porque no sabíamos, ahora sí que de parte de quién, al principio, de que estaba refugiado en Cuba, porque Salinas lo había recomendado, a Humada. Y había una mañanera, yo era jefe de gobierno, y empecé a denunciar que considerábamos que era una vergüenza que el gobierno de Cuba protegiera a una gente como Humada.